Con el objetivo de coordinar la visita del presidente Correa a la sede de las Naciones Unidas en el mes de septiembre, llegó a Nueva York el fin de semana Yvonne Baki, jefe de negociaciones de la iniciativa Yasuni ITT. Baki indicó que el presidente Correa regresará al organismo internacional a presentar otra vez la iniciativa, pero que en esta ocasión lo hará conjuntamente con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El rol de Naciones Unidas es muy importante para el apoyo al Yasuni. Por eso, cuando tuvimos la visita del secretario general, la idea es que se haga una reunión especial para el Yasuni en Naciones Unidas. La reunión especial sobre la iniciativa Yasuni ITT en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas está prevista para el 23 de septiembre. Yo creo que es importantísimo este mensaje al mundo. Es un evento que da una fuerza increíble de lo que representa el Yasuni. Las invitaciones para el evento sobre el Yasuni ITT firmadas por el secretario general de la ONU y el presidente Correa ya fueron emitidas a los jefes de Estado de los países, miembros de las Naciones Unidas e invitados especiales. En esta ocasión, Ecuador no espera solamente el apoyo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil y otras organizaciones. Por ejemplo, en Francia, el gobierno de Francia no nos está apoyando todavía, pero sí las regiones de Francia. Entonces vienen varios de las personas que presiden esas regiones que ya han aportado a la iniciativa. Yvon Baki señaló que para conseguir el soporte de la comunidad internacional, Ecuador está contemplando promover el Yasuni ITT a nivel mundial con una campaña a través de las redes sociales y medios de comunicación. Pero la campaña recién empieza. Entonces eso es lo que yo creo que fue algo que nos demoramos un poco en hacer, pero ahora ya es un hecho y la reunión de septiembre va a ser, como decir, la parte más mediática de conocimiento mundial. Además, indicó que ante el gran número de ecuatorianos residentes en el área triestatal de Estados Unidos, se tiene previsto que el presidente Correa realice el enlace ciudadano el sábado 24 de septiembre desde Nueva York, por lo que el fin de semana mantuvo reuniones con las autoridades consulares y de la CENAMI para coordinar la logística. Desde Nueva York, Karina Cartagena, Ecuador TV, su televisión pública.